Aunque tú estés muy lejos de mi vida Te llevo en mi pensamiento Aunque simulo que no he de extrañarte Me duele en el fondo de mi pecho Aunque tal vez te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti Ahogado en mis sentimientos Y como voy a olvidarte si eres tú La imagen de mi vida Y como es olvidarme si soy de ti El hombre de tu vida Somos la mejor historia Tú para mí Y yo para ti Y somos la mejor historia Sabache Aunque tal vez te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti Ahogado en mis sentimientos Y como voy a olvidarte si eres tú La imagen de mi vida Y como voy a olvidarme si soy de ti El hombre de tu vida El hombre de tu vida Somos la mejor historia Y como voy a olvidarte si eres tú Para mí Y yo para ti Mi vida Y como voy a olvidarte si eres tú Gracias por ver el video.